Es de ángulo amplio. ¡Ay, está bien caliente! ¿Ah, sí ya me va a grabar? Sí, ya no se cae. Bueno, sigue grabando. ¿Me está grabando ya? Sí. Bueno. Pero es la primera vez que son con cosplay. Y me voy a maquillar. Son de Sailor Moon. Pero pues yo pensé que iba a ser a Sailor Mercury. Pero creo que siempre no. Que voy a ser a una mala. Estoy nerviosa, pero tengo muchas, muchas ganas. Ahí está tu papá. Te animas. ¡Adiós! Tengo muchas ganas de hacerlo. Y siempre, 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 siempre había querido como... como ir a la TNT y estas cosas. Esta vez solo van a hacer unas fotos y vamos a ver cómo salen. Entonces, voy a grabar cómo me voy a maquillar para... para hacer... una Sailor Moon. Ah, no sé. Yo no te manejo el anime. El anime. Bueno, voy a grabar cómo me voy a maquillar para... hacer... es mi personaje. Primero me voy a poner agua termal. Agua... Ah, no, no, no. Agua termal. Es que no puedo ocupar crema en la cara porque me sacan como muchos granitos. Me arde la garganta, bueno, pero de las pastillas de que me está quemando el ácido. Sí, a este momento me limita a conducir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Oye, no traigo el cinturón por ti que me muera, ¿verdad? Ahora podíamos... ¿Qué? grabaron una extracción policía no manches, me arde un buen Eduardo así de que me está quemando lo de las pastas eso es bueno no, 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 pero no la garganta sino como mi tráquea pues es que en todo tienes la ilusión pero me está quemando como ácido no, Eduardo de que me las tragué sin agua las tengo atoradas si me están disolviendo ahí como que siento que me está quemando todo ahorita le quedamos un próximo mira, ya metí el dedote en la sombra ay no manches me da miedo los chatos me da miedo los chatos si me sigue grabando el señor de al lado me vio así como diciendo es un alien bravo cuando veníamos de ah no, de las que se les descomponen los carros y ya no me burlo cuando tocaste ¿qué eras? la chica el que dijo Eddy ya nos van a entregar con losetas ah, sí no manches ay, ya nos van a entregar con losetas yo cabía en el ojo y dije que no moría me estoy maquillando en el carro porque no me dio tiempo de maquillarme ¿por qué se despertó muy tarde? oh, qué guapo no es cierto yo me desperté a las nueve de la mañana ahora es mi oportunidad de delinearme fíjate que no nos vayan a robar Creo que me he enamorado de este maquillaje Dicen señoras y acelera Ay me estoy grabando Me gusta No había visto que me estabas grabando Ya Ya me cambié y así me quedo mi maquillaje ¿Qué sailor soy? ¿Sailor qué? ¿Neptuno o qué? Bueno Ay y no sé me gustó mucho Ahorita van a ver El track completo Pero me gustó mucho Y así me quedo mi maquillaje ¿Estás grabando? Creo que no está grabando Fíjate bien si la pantalla está corriendo el tiempo No mi timba no me la grabes La enfocas No mi timba no me la grabamos 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 No mi timba no me la grabamos